SON FAKE FRIENDS Sólo me diste problemas Hoy uno estoy a mi perdón Pero los orgullos queman Mi madre te trató por así fuera De los muestros, ahora te quiero fuera De mi espera para el resto Reboda mi vida, malmega, fuiste mi broda Hasta la fecha me intriga Mi conciencia me interroga Como es que rujas y drogas, te borran lo que te educan No sé que tú, Juan, me escupas Luego que robes y corras, los perros vuelan las zorras Ellas volviendo te duele Y ya no presto ni gorras Tomas un porro si quieres, son solo esboras ¿Recuerdas cuando me pasaba horas? Pagando sin sentido por las calles de Soror Y varias veces me di cuenta que fingía Perguía, pero estabas perdido en una estafa y lo sabía Jugaste con nosotros y juraste todo el día Nos decías confía y a todos nos traicionaste A ver, manos arriba Son fake fans, no los dejo a guardar mi dress Vienen cuando tengo y cuando no, nunca los ves Son fake fans, no los dejo a guardar mi dress Vienen cuando tengo y cuando no, nunca los ves Son fake fans, no los dejo a guardar mi dress Vienen cuando tengo y cuando no, nunca los ves Son fake fans, no los dejo a guardar mi dress Porque son fake, 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 fake Son fake fans, no los dejo a guardar mi dress Gracias por ver el video.